I won't keep watching you Dance around in your summer Hey yeah, otra vez RFL One El que hacía canciones de amor y desamor Solo llora con nueva canción Así que ya saben, vengo potente hasta 2018 Casero Records, Virapato, Guanajuato No ocupo muchas explicaciones para darte Una buena razón de lo que yo le cante No es copia ni una imitación de lo que yo hago Solamente hago lo que sea necesario Para sobresalir y no fallar al intentarlo Por aquí, este camino es difícil Y sigo estando por ahí Valiente con un corazón de hierro Los pongo a prueba a ver si es cierto que derriten hielo Ya ni pedo, mi hermano no me canya Si tengo el micro en la mano Porque ser sincero es lo que yo prefiero De lejos yo los miro Porque nunca se me acercan Ni para pegarse un tiro puñetas Parece les duele no tener estilo he cambiado Yo ya no soy el mismo, yo lo he visto varias veces Tengo lo que tú decadeses, parece que este ram ya lo gané Después veremos lo que se hace wey Yo ya no soy el mismo, he cambiado Yo ya lo he visto Pero prefiero ser así A ser un vato infeliz Yo ya no soy el mismo He cambiado, yo ya lo he visto Pero prefiero ser así A ser un vato infeliz Como quieren que le frenen Si apenas estoy empezando Si no les gusta no se queden Porque todavía sigo aferrado a lo que quiero Ya es 2018 Y verás a más de miles de pinochos Y este vato ya no frena A los dos alquera Y si lo menciono no es por tiradera Ya vengo potente y no me fui de esta tierra Este vato ya no cae Apodado RFL Igual de Master Rappers carnal